En esta reunión participaron varias organizaciones del Estado, autoridades comunitarias, municipalidad y organizaciones no gubernamentales, con el fin de reorganizar la Comisión de Niñez y Adolescencia de este municipio, ya que algunas personas son nuevas en diferentes cargos comunitarios y de gobierno. Por ello, están realizando esta clase de actividades en búsqueda del bien común de los y las niñas y jóvenes de San Cristóbal Totonicapán. El principal objetivo en sí es poder empezar ya a accionar a través de la implementación de la política pública municipal realizada aquí en el municipio de Salcajá. Muy bien, realmente la política pública en este caso integra a todo el municipio de Salcajá y consideramos que los alcaldes comunitarios son base importante en el desarrollo del municipio y por lo cual nosotros queremos empezar a implementar esta política pública municipal de una forma integral, donde como municipio nos integremos y echemos a andar esta política. La política busca que se mejore la educación, salud, planificación, el desarrollo deportivo y social para los infantes. El primer concejal que integra la Comisión de la Mujer y Niñez y Adolescencia mencionó que se comprometerá a apoyar las diferentes actividades. Los puntos a tratar es la política pública para hacerla efectiva, ya que pues esto les ha llevado bastante tiempo a ellos poderla elaborar, lo cual pues ahora vamos a tratar de pasar de la teoría a la práctica, ¿verdad? El apoyo que nosotros les brindamos va a ser a través de brindarles el espacio para las reuniones, de también darles algún financiamiento cuando sea necesario, asesoría, apoyarles en todo lo que ellos necesiten. Gracias.